Mi provincia, mi tierra, no supe nada de lo que hice ¿Y tu familia qué dice? ¿Tu familia? A mí no me conocen, es un hombre serio de trabajo Trabajo le he dado los 8 años de niño para mi familia y mis hijos ¿Todo bajo el efecto del alcohol? ¿Cuándo hiciste eso? El día de conocimiento ¿El día de conocimiento? ¿Te sientes arrepentido por lo que has... Claro, le pido perdón a Dios y a la familia, son mis amistades, todos, son mis amigos No supe nada de lo que hice ¿Está con fuego lo que has pedido? ¿Un año? ¿Un año, pues sí ¿Eh? ¿Ellos son la justicia? ¡Cabrón! 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 ¡Cabrón!